Bueno, ahí tenéis el águila real. Estamos en las hoces del río Júcar, en la zona de Alcalá, y bueno, esta es una de las parejas que se pueden ver por esta zona. Evidentemente no vamos a revelar la ubicación, pero un espectacular ejemplar que no es difícil de observar en las excursiones que realizamos por aquí. Gracias.